La S Pasto Salud continúa generando espacios para la capacitación del personal, todo en pro de la salud de los pastusos. Todos los programas vienen precisamente con un protocolo, con un procedimiento. En la gran mayoría de las IPS se cuenta con un buzón de quejas, de sugerencias, de reclamos y eso llega directamente acá a la S y nosotros le damos el trámite respectivo. Cuando haya algún problema con alguien de talento humano que haga parte de Pasto Salud, lo que hacemos nosotros es comunicarnos de manera inmediata con las personas que han tenido algún problema, alguna situación anómala que perjudique la prestación del buen servicio aquí en Pasto Salud. Entonces la idea de nosotros es hacer ese seguimiento de manera continua y cuando haya lugar a sanciones o algún procedimiento disciplinario, desde la Secretaría General estamos muy prestos para hacer esa atención en lo que se requiere para mejorar el servicio de salud. En el momento hay 77 procesos disciplinarios en curso que se dan trámite para mejorar los procesos de acreditación. Hay procesos disciplinarios en la S Pasto Salud, aproximadamente son 77 procesos que están en este momento en curso por distintas situaciones que se han presentado, pero realmente el tema de quejas ha tenido una disminución ya bastante considerable, sobre todo en el tema de la prestación en cuanto al agendamiento de citas, que fue la idea de la humanización de la salud, es decir, no ver esas largas filas y con la instalación del call center, pues eso tuvo una reducción bastante significativa. Sin embargo, la idea es seguir prestando ese servicio, seguir mejorando, porque entendemos que para todos los pastuzos la calidad de la prestación del servicio de salud es fundamental. La certificación de esta institución exige estándares de calidad que beneficien en temas de agilidad y la humanización del servicio.